¿Qué nos tiene aquí? ¿Cuáles son los nuevos integrantes? ¿Por qué los invitamos? ¿Por qué es tan importante para nosotros que compartan estos nacimientos? Lo primero que son innovación en empaque, nuestras salsas en frasco de vidrio, cuatro variedades, picante, roja casera, salsa roja y salsa verde. La segunda es una extensión de línea, es nuestra línea de chiles rellenos. Y tenemos chile relleno de picadillo y relleno de queso canasto, queso fresco y hoy estamos anexando tres variedades más, queso crema, frijol negro y atún. Y por último, innovación, que son salsas cremosas, tanto de chile chipotle como de chile jalapeño, que tienen una variedad de uso muy amplia.